El alcalde provincial de Trujillo, César Acuña, en respuesta al secretario general del APRA, anunció su intención de postular a la presidencia de la república. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, confirmó su candidatura para la presidencia de la república en las próximas elecciones del 2011. Creo que todavía estamos lejos. Personalmente yo hablo de Trujillo. Creo que al estilo de Fujimori están inventando encuestas, están tratando de sacar información que no es válida. Yo creo que son buenos alumnos. El 8 o 9 de octubre estaré renunciando para ser candidato presidencial. El anuncio lo hizo durante sesión de desagravio que realizó el alcalde de Trujillo para responder a críticas del flamante secretario general del partido APRISTA, Jorge del Castillo, quien pidió investigar la fortuna del empresario universitario. Y creo que no está bien que se venga a Trujillo a tratar de demoler la imagen del alcalde, a no aceptar la gestión, porque según dice la gestión de Acuña pésima, en lo que yo parece que todavía está con el pensamiento de hace 5 años, todavía no despierta y sos Trujillo. Para Acuña Peralta, actos de corrupción existen en su gobierno. Sin embargo, tampoco hizo un mea culpa sobre su actual gestión, la cual no tiene obras de gran envergadura como las prometidas en campaña política. Yo creo que hay una gran obra importante, va a ser el Centro de García Nacional Arrencolada. Y yo no creo que hemos hecho lo que hemos podido y hemos hecho todo el esfuerzo para cumplir con lo que ofrecimos a Trujillo. Al interior del partido APRISTA, ya se habría designado la postulación de Manuel Yempén a la Presidencia Regional de la Libertad y Gloria Montenegro, actual secretaria general, al sillón municipal de Trujillo.